Suenan tambores de guerra en Colombia. La ruina del empresariado sería también la ruina gubernamental, con o sin las movilizaciones que convoca el jefe de estado y a las cuales poca gente asiste, por Bernardo Enao Jaramillo para Pan Ampós. Los compromisos políticos que se formulan en campaña no solo son útiles para conseguir votantes, sino que sirven de indicador de lo que el candidato va a hacer si resulta triunfante, a la vez que transmiten las ideas del partido que va a gobernar a un país. En tiempos de esa cruzada vimos al presidente Gustavo Petro en compañía de Francia Márquez acercarse a una notaría para manifestar, bajo la gravedad de juramento que, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia afirmó que mi propuesta para la transformación de este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Ahora, un año después del inicio de su gobierno, se va a conocer un proyecto de decreto sobre tierras que, en forma camuflada, plantea precisamente la expropiación. Aplicar entonces la sugerencia de Clara López Obregón, uno puede decir no y después cambiar de opinión. Una cosa es para ellos atraer el voto y otra bien distinta a gobernar. A ese comportamiento se le califica de engaño y entra en tensión con los valores de una democracia y, en este caso, además, sin poder alguno se quebranta la carta fundamental en su artículo 58. Se trata del proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo. Dicho proyecto ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura con el fin de recibir observaciones y comentarios de los afectados o interesados hasta el 10 de septiembre. Ya, según los pronunciamientos que se conocen, ha generado, fuerte rechazo. El proyectado decreto excedería a las facultades reglamentarias y otorgarían nuevas competencias a la Agencia Nacional de Tierras, como si se tratase de un ente judicial, vulnerando de contera la separación de poderes. Se crearían nuevas causales de extinción de dominio en las tierras, lo que nos trae a la memoria las figuras de Hugo Chávez y el hecho no menor de que Petro fue su asesor. En fin, según la normativa de cuestión del gobierno, podría tranquilamente expropiar tierras rurales sin previo juicio mediante la figura de la mal denominada extinción de dominio, que constriñe al propietario del bien raíz rural a su enajenación, con lo que no sería realmente una venta, sino una particular extorsión. Finalmente, se dice que la Agencia tomaría decisiones relacionadas con el cuidado del medio ambiente y la adecuada explotación de las tierras, lo cual se haría también en forma absolutamente unilateral. No obstante que los empresarios contribuyen con el 80% del PIB, esto es, son factores trascendentes en la economía de la nación. La Min trabajo, indolentemente en la reciente reunión del Consejo Bremial, le lanzó la odiosa frase de, ese síndrome de la Coca-Cola en el desierto se acabó. Un estado soberano y democrático requiere un empresariado salido, no un empresariado perseguido. Los empresarios son más que Coca-Cola en el desierto y sin ellos el gobierno no sobreviviría. La ruina del empresariado sería también la ruina gubernamental, con o sin las motivaciones que convoca el jefe de estado y a las cuales poca gente asiste. Y ahora se produce una nueva convocatoria de este tipo, esta vez a las legritudes. Es seguro, el presidente añora y lo desvelan las marchas del paro y de las mayorías. El presidente de la paz total predica, pero no aplica, al menos con el sector privado al que frecuentemente ataca. Los colombianos quedamos por completo anodados con la delicada pelea que comenzó con el Grupo Argos, a quien el presidente señaló en un discurso en el Salado Bolívar, de despojo y apropiación de tierras en los Montes de María. A respecto, hijo, estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos. Se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y en la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos. El conglomerado empresarial, a través de su presidente, Jorge Mario Velázquez, puntualizó que las decisiones judiciales que se dieron en medio de la restitución de tierras nunca dictaminaron que Argos estuviese envuelta en casos de desplazamiento o expo. Graves daños le causaron esas afirmaciones del presidente de los colombianos al conglomerado empresarial. Pero ahí no terminó el conflicto en Ciernes. En nueva respuesta, tiró a Argos de mentiroso. Así se expresó. Si algo no deben hacer con las víctimas es mentir. Cuando los beneficiarios de tierras despojadas mienten sobre los hechos ya confirmados por la justicia, revictimizan a las personas que ofendieron. Personas humildes que fueron capaces de ganar en los juicios. En fin, el mandatario presidencial, ante su fracaso gubernamental y la falta de gestión de sus ministros y colaboradores, necesita a como de lugar cazar peleas, y esta con la cementera Argos le sirve a su propósito. Pero la empresa en cuestión le llegó la hora de evaluar y actuar a través de los mecanismos legales para defender su empresa, fundada desde 1934. El daño reputacional es grave. La junta debe proceder. Emitieron un comunicado respetuoso invitando a realizar acuerdos en pro del país, en el que se les es contestado con un grito de guerra. De otra parte, dejan muchos interrogantes el nuevo viaje de la vicepresidente a África, que se inicia hoy. Se ha dicho que se trata de asuntos comerciales, culturales y diplomáticos. Estos temas son del resorte de la Cancillería. ¿Cuál será realmente el propósito del viaje, al parecer, con copiosa comitiva?